bueno en este vídeo estaremos hablando de las direcciones ip o del protocolo de internet tenemos que saber que estas direcciones se componen de cuatro bloques cada uno de 8 bits la suma de estos bloques son 32 bits tanto para ip como para máscara tenemos que saber que para cada bloque se aplican estas potencias para cada posición de bits por ejemplo acá existen 8 bits son estas potencias que están inmersas acá como también para los otros objetos acá tenemos una dirección de ejemplo una dirección clase c 192.168.10.0 con una máscara 255.255.255.0 si nosotros vemos acá tenemos la representación en binario de esta dirección ip la dirección ip se vería de esta manera la máscara la máscara tiene una cualidad en la que los unos deben de ser consecutivos así como los ceros cosa que no se cumple en las direcciones ip como primer tips para empezar nosotros si ubicamos en el primer objeto un valor de 0 a 127 automáticamente la dirección va a ser clase a si ubicamos un valor de 128 hasta 191 va a ser clase b si ubicamos un valor de 192 a 223 en el primer objeto sería una clase c ahora si transformado el primer objeto nos diera como resultado el primer bit 0 automáticamente sería a si transformado el primer objeto la secuencia de unos y ceros nos da 1 y 0 sería b si al comparar o al transformar el primer octeto nos diera la secuencia 1 y 1 sería clase c hablemos un poco de la máscara la máscara la máscara es la que define redes subredes y la porción de hosts que le pertenecen a dichas redes o a dichas subredes veamos si la máscara comenzará con 255 y triple 0 se puede abreviar de la manera pleca 8 porque porque sólo 8 son los unos que están activos eso identifica y quiere decir ese pleca 8 si nosotros vemos pleca 16 no es nada más que 16 unos activos si nosotros vemos un pleca 24 no es nada más que 24 unos activos que identifica los unos y que identifican los ceros uno identifica red 0 identifican host veamos vamos a poner el primer ejemplo dice ejercicio 1 objeto 1 objeto 2 objeto 3 objeto 4 la dirección es 10.10.10.1 máscara pleca 8 o en su manera decimal 255 triple 0 nosotros con esto que tenemos acá ya sabemos que es clase a pero vamos a dar la explicación vale tomamos el valor del primer objeto para transformarlo con qué valores con los valores de las potencias estos valores de las potencias nosotros lo que tenemos que hacer es activar donde sea necesario para encontrar el valor de dicho objeto en este caso es este este valor es 10 entonces quiere decir que únicamente tengo que activar este 1 y este 1 y la suma de ellos 2 nos da como 10 ahora vamos a leer el primer valor el primer valor es 0 como la teoría lo decía si el primer valor es 0 automáticamente es A entonces esta es la secuencia de 0 y 1 que equivalen a 10 y nos daría como resultado clase A ejercicio 2 tenemos una dirección 140 tomamos ese valor transformamos ese valor a binario sacamos sacamos ese valor aquí no había cambiado ese valor la secuencia de estos 1 y 0 nos darían como resultado 140 si nosotros notamos empezaría 1 y 0 y como acá tenemos en la teoría si empieza con 1 y 0 es clase B entonces como resultado tendríamos una clase B para el ejercicio 3 tenemos una dirección 192 igual de manera automática podemos encontrar que es clase C pero su procedimiento sería el siguiente acá tenemos copiamos la plantilla tenemos que modificar acá 192 tomando ese valor 192 lo tenemos que transformar activando el 1 de 128 y el 1 en 164 obtenemos el valor de 192 la secuencia de 1 y 0 nos quedarían así en ese octeto y como resultado tendríamos 192 y al tener ese valor podemos concluir que sería una dirección clase C espero que practiquen mucho el video de de puertos me cercioré que no tenía audio hasta el final se los estaré subiendo en estos días ha sido un gusto espero que me hagan cualquier duda o cualquier consulta por correo o